Mami, la canción Ay, ya la vida, déjame llamar, Iván Aló No, eso ya está listo Arquitecto, poeta y profesor Fue un abogado primer designado Naciendo en el 856 en la ciudad de La Tala Hijo de Dimito Porra y de Juana Crió por sus abuelos Joaquín y Francisca Maternos porque los paternos ni se comunican Al obtener el doctorado en Derecho y Ciencias Ambió sus estudios en la Uni de Bélica La de Soy estableció en América Central Donde se fue como jurista y profe nacional Tras reverso y reversa por la guerra de Humidia Sufrido por los liberarios durante su día Lanzaron una ofensa en el Lima panameño Encabezado por el prezi Belisario Porra Belisario Porra, Belisario Porra Belisario Porra, Belisario Porra Belisario Porra, Belisario Porra Belisario Porra Belisario Porra, 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 Belisario Porra